Hay que realizar una exodoncia del primer premolar superior izquierdo e inferior derecho para compensar una extracción asimétrica del tratamiento anterior. Ya no aguanto más. Hace tiempo que no te entiendo cuando me hablas. La comunicación se ha roto. Pero... Me voy. Y me llevo al niño. En Vitaldent sabemos lo importante que es estar cerca de nuestros pacientes. Por eso, además de contar con los tratamientos de ortodoncia más avanzados, te hablamos claro. Vitaldent. Haz las paces con el dentista. ¡Gracias!